de Puerto Rico, los chicos Ahí están Bueno Bueno, pero hagan silencio ahí Tienen que hacer silencio ¿Verdad que sí? No, no Tony Bueno, ¿cómo se sienten? Bueno, ¿qué más puedo decir? Que darte la gracia por darnos la oportunidad de compartir nuevamente luego de ayer de esa gran presentación que tuvimos en el Palacio de los Deportes con tantas chicas lindas nuevamente y les envío un beso bien grande a todas Bueno, anoche te tiraste desde muy alto yo pensé que te ibas a dar un golpe cuando te tiraste de ahí arriba No, no, esas son las chicas que me ponen así Bueno, aquí están de Puerto Rico, los chicos De pronto canto será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos todo es distinto cuando te estoy mirando no me comprendo pero ¿por qué te amo? Cansa tu ritmo y espero más que estamos la primavera será porque te amo si estamos juntos no sé ni dónde estamos que nos importa será porque te amo piensa que 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 piensa Hoy no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si grita el mundo, nosotros nos marchamos En paz te quiero, será porque te amo Si eres tu amigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Hace poco tanto, será porque te amo Haciendo el viento, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendas, será porque te amo Cantando ritmo y aunque no ves que estamos La primavera será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que no te importa, será porque te amo No te importa, será porque te amo No te importa, será porque te amo